¿Estás mejor o no? Pues no. No lo va a arreglar todo un poquito de hielo. Pues sí que va a resultar que eres idiota. O lo mejor somos idiotas los dos, ¿no? Pero si tú quieres que seamos una pareja, pues somos una pareja y punto. Te quiero. Lo que parece que no sabéis es que en este barrio, aparte de váteres y de calcetines desparejados, también hay gente que te quiere. Mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo importante es que Aunque me compliques la vida Prefiero eso a que no estés en ella Y que te quiero, Treni Bueno, te lo digo porque ahí dentro había una morena así con ojos de colosones que te miraba mucho y... Ya, pero yo es que soy un poco más de Peril Roja O sea que tú todo esto lo has organizado para no perder tus copas y gratis, ¿no? Pero que bien me conoces, ¿eh? Me acordé de la primera vez que te vi cantar Y no me acuerdo de dónde fue De qué llevabas puesto, ni siquiera de qué canción era Pero me acuerdo perfectamente que no era capaz de apartar los ojos de ti Es que nadie es perfecto, Treni No, nadie es Juanjo ¿Qué Juanjo? Juanjo Mi Juanjo